R.I.G. for life baby Se acoge del tiempo Sigue soplando el viento Y todavía no te decides bien Déjate en cuerpo y alma Te lo haré con calma Siente la diferencia y muévelo Lo bonito es que quieres Arriba el demo Asintiendo que estoy rompiendo La demo encendiéndose Dale pa'lante y no te pides Te voy a dar cante la mami Hasta que te fatigues Quieres sentirlo duro, duro, duro Hasta que grites Defiendes de atrevidas Porque esta liga no es sonriste Rompe los límites bailando Conmigo esta abusando Me sigue maltratando Y no para Mira más la cara, siéntelo Y no digas nada No digas nada No digas nada Te arreglie de que la pegue al muro Y le haces duro Pa' que la muerte va a ir Y le haces duro Que la pegue en el mar Y le haces duro Quieres quedarse conmigo La nena tal vez si quiere Que la pegue al muro Y le haces duro Toda aventura se trata Y le haces duro Esto es algo diferente Y le haces duro Quiero quedarme contigo En mi novela En vivo a capela Te voy a dar lo tuyo Si conmigo te pela Por encima me modelas El corazón se me acelera Tú vas a ser mía De cualquier manera Pájate batera en mi piel Me pones mal Me tienes loco loco Estoy de tocarte hace rato Darte candela con maltrato Dale pa'lante Todavía nos falta De caminar un mundo Hoy es tu noche Así que escoge tu rumbo Tú nunca me olvides Y te lo profundo En tu mente Tú sabes que soy diferente Por eso siempre me llamas Pa' que te metas caliente La nena está ready Quiere que la pegue al muro Y le de duro Pa' que el amante va a ir Y le de duro Que la pegue en el mar Le de duro Quiere quedarse conmigo Y le de duro La nena está ready Quiere que la pegue al muro Y le de duro Toda aventura se trata Y le de duro Todo es algo diferente Y le de duro Quiero quedarme contigo Se acoesta el tiempo Sigue soplando el viento Y todavía no te decides bien Déjate en cuerpo y alma Te lo haré con calma Siente la diferencia Y muévelo Lo bonito es que quiere Arriba el depo La sintiendo que estoy rompiendo La disto va encendiéndose Y mis voces pertiéndose Dale pa'lante y no te quite Te voy a dar candela mami Hasta que te fatigue Quiere sentirlo duro, duro, duro Hasta que grites Depiendes de atrevida Porque esta liga no es un chiste La nena está ready Quiere que la pegue al muro Y le de duro Pa' que el amante va a ir Le de duro Que la pegue en el mar Le de duro Quiere quedarse conmigo La nena está ready Quiere que la pegue al muro Y le de duro Toda aventura se trata Y le de duro Esto es algo diferente Y le de duro Quiero quedarme contigo Hey yo Real G for life baby Ya me destruyendo todo el tiempo Real G for life eso es lo que hay Oh shit Hey yo W what's up For records We on that rack Let's tell Real G for life I'm me I'm me Hey yo Hey yo Hey yo Hey yo Hey yo Hey yo